tercer programa de in situ aquí desde la unidad académica caleta olivia con este programa que busca contar cuáles son las características más importantes que tiene nuestra sede en este caso en particular vamos a hablar sobre lo que se viene cursos seminarios talleres pero en qué modalidad cómo van a ser cuáles son las propuestas en que se está trabajando todo eso nos estará respondiendo nuestra invitada de hoy nuestra entrevistada la magíster zulma córdoba quien es la secretaria de extensión de la unidad académica caleta olivia que le pedimos que vaya destrabando su micrófono vaya quitando el silencio y nosotros la presentamos y la saludamos cómo está azul más bienvenida hola buenas tardes facundo al programa de comunicación institucional y a toda la comunidad a través que para la cual podemos llegar a través de ustedes un gusto saludarlos habíamos hablado durante el año pasado también en in situ sobre lo que nos había presentado a nivel institucional esto de la pandemia extensión se tuvo que reorganizar y le fue realmente muy bien porque ha tenido muy buena concurrencia en las actividades nunca paró de trabajar presentaron una página web cuál es el balance que hacen zulma de lo que ha sido el año pasado y que de todo eso aprendido está ya puesto sobre la mesa para volver a implementar bien sí como vos decís efectivamente el año 2020 fue una situación completamente desafiante para todos para la universidad en particular para extensión también justamente tuvo que poder redefinir todas sus estrategias que le permitiesen cumplir con los objetivos si extensión es un área que justamente pretende mirar a la comunidad a la sociedad y permitir llegar es justamente a ellos a través de distintas propuestas y acciones concretas en esta situación de él de la pandemia justamente nos desafió en este sentido a buscar rápidamente propuestas que fuesen de interés y que estuviesen al alcance de una manera flexible rápida e interesante para todas aquellas personas que estuviesen con interés en poder continuar formándose capacitándose esta fue la premisa de trabajo sobre la cual por suerte muchos docentes de la sede en conjunto con docentes de otras unidades académicas permitieron que pudiésemos ofrecer y brindar distintas capacitaciones en la verdad es que capacita extensión nos permitió llevar adelante 22 propuestas de capacitación las que sumadas a otras tantas que estuvieron por fuera de capacita extensión tuvimos más de 50 actividades a través de la cual si bien en principio nuestro principal público objetivo es la zona norte de santa cruz justamente la virtualidad nos permitió digamos prescindir de todas estas cuestiones de límites geográficos para poder ampliar también nuestro concepto de territorio y poder llegar a distintas a la sociedad y a la comunidad de distintas provincias de nuestro país incluso hemos tenido asistentes también de otros países limítrofes pero en principio muchas personas que también de nosotros en nuestro formulario de inscripción nos permite relevar cuál es la zona de residencia de los interesados para poder también ir teniendo un termómetro acerca de no sólo las temáticas de interés sino también la zona de origen entonces esto fue altamente gratificante que amplía también nuestras expectativas hacia trabajos futuros en materia de extensión nosotros en principio tal vez el objetivo principal es justamente capacitar a formar frente a determinada temática pero luego justamente con los participantes y los disertantes se tejen redes de contacto que trascienden la instancia de la capacitación esa justamente ha sido otro de los objetivos ampliamente logrados es decir que culmina la capacitación pero los protagonistas continúan en vínculo y muchas veces en proyectos generando ideando pensando proyectos futuros que ojalá tengan concreción este año incluso sucede eso también que se ejecutan con nuevas instituciones o hasta a veces por fuera de la universidad y digo ahí nosotros por suerte continuamos cumpliendo con estos objetivos absolutamente alcanzables a partir del trabajo en red no pensamos otra manera de trabajo de que no sea en equipo desde dentro de la universidad pero justamente hacia afuera hablo de docentes de no docentes que nos han permitido tener la plataforma que nos permite llegar vos mencionabas la página web justamente nosotros pudimos rápidamente a través del personal calificado que tenemos en la sede para esto poner en función una página en donde podíamos justamente poder recopilar toda la información en materia de no sólo de inscripción y de programas sino a posterior los zoom que quedan grabados el material que queda disponible el contacto con el docente entonces justamente todos esos alcances son posterior a la capacitación y ha tenido mucho circulantes de gente así que justamente ese sitio que ahora lo 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 menciono igualmente va a continuar en actividad este año que su bajo punto extensión punto un pa punto edu punto ar sin duda que una de las palabras que más se han escuchado durante este tiempo de pandemia ya transitada es esto de reinventarse no y desde extensión se ha tenido que readecuar absolutamente todo pero una muy buena repercusión de parte de las actividades y en un principio recuerdo que habíamos hablado sobre bueno no sabemos todavía en este nuevo camino que se está recorriendo cuántas van a ser las actividades de la si habrá respuesta positiva y hace un ratito mencionaba lo de capacita extensión un evento por solamente tomar un ejemplo que rompió con todo lo que se esperaba no la cantidad de participantes que se tuvo y que hubo de manera regular más allá de que fue en la virtualidad y con otras características superó ampliamente las las expectativas no cómo fue ese análisis que ustedes hacen específicamente de la recepción de la gente y bueno cuáles son los puntos fuertes a mantener también para que se sigan sumando en gran número durante este 2021 sí sí exactamente como vos bien decías una de las principales cuestiones sobre las cuales teníamos que efectivamente corroborar era el interés que tuviese la comunidad en distintas cuestiones en las temáticas pero también en la metodología es decir sostener una capacitación íntegramente de manera virtual a la que se le sumaban las condiciones de virtualidad completas es decir para cualquier espacio educativo laboral ya se estaban sosteniendo en la virtualidad entonces brindar por parte de la sede de la universidad también capacitaciones virtuales la verdad que no sabíamos cuánta recepción íbamos a tener como vos decís fue ampliamente aceptado eso sin duda que es un insumo que nos permite efectivamente identificar que dentro de nuestra planificación las actividades virtuales las actividades virtuales se van a fortalecer como justamente esta nueva normalidad el retorno que le hemos denominado nueva normalidad porque es algo completamente distinto le va a permitir generar un carácter mixto es decir que podamos sí tener sí tener sí la actividad así lo merece determinadas instancias que puedan ser presenciales bajo nuestro protocolo un pack que tiene obviamente como principal interés el cuidado cuidarnos y cuidar al otro entonces este protocolo establece determinados aforos es decir capacidad máxima de albergue en determinados espacios físicos para lo cual vamos a tener especial atención en esto procurando que sean cumplidos y que nos permitan llevar nuestras actividades con total tranquilidad y normalidad para todo el mundo que es lo que pretendemos que sea un retorno absolutamente gradual y dentro de ya este año que estamos transcurriendo este 2021 con bueno las expectativas y las incertidumbres que tenemos que es totalmente lógico y normal de acuerdo a lo que se han venido suscitando eventualmente las distintas cuestiones vinculadas a nuestra institución cómo se presenta la planificación que decías que es lo que vamos a tener en este 2021 cuáles van a ser los puntos sobresalientes de la propuesta que se hace de extensión teniendo en cuenta todo esto que decimos bueno en el 2020 nos tuvo que cambiar la cabeza para modificar y organizar todo ahora tenemos esta experiencia tenemos las herramientas y lo que se viene es para aprovechar qué se va a hacer y cómo va a ser también si justamente en esta etapa que es la de inicios de año nosotros hemos comenzado hace 20 días en la sede estamos en plena instancia de planificación de extensión tenemos tres líneas si se quiere bien identificadas que nos lleva a poder pensar en actividades de capacitación proyectos de extensión y todo lo que es vinculación tecnológica que nos permite justamente a la sede poder establecer distintos acuerdos convenios trabajos con otras instituciones en este caso bueno en un escenario completamente distinto pero sí de trabajo colaborativo y mutuo digamos en este sentido siempre la articulación con distintos actores de la sede continúa siendo un desafío y uno de los objetivos que tenemos como institución el año pasado se puede trabajar con distintas áreas del municipio a través de proyectos de extensión de voluntariado en donde los estudiantes tenían una participación activa de determinadas carreras sensibles y con formación a determinadas temáticas con los cuales seguramente que se va a continuar trabajando y también con proyectos que tienen que ver nosotros recordemos que tenemos distintos laboratorios en nuestra sede uno de ellos ha trabajado fuertemente en la elaboración de productos a través de la impresora 3D entonces esto ha permitido justamente poder fabricar distintos elementos que han sido propios de la seguridad y de la prevención con los cuales han participación con los cuales han participado en proyectos de extensión y van a continuar haciéndolo y por otra parte las actividades concretas de capacitación que nosotros esas van a ir generándose de manera paulatina y difundiéndose también de manera paulatina a través de nuestros medios habituales con las inscripciones también online y con toda la información seguramente que está disponible ahora nuestros correos a través de los cuales la gente también puede obtener mayor información en materia de capacitación una de las cuestiones que también me gustaría por si hayan interesados que tuviesen esta inquietud nosotros el año pasado a partir del año pasado comenzamos con la emisión de los certificados digitales esto también ha sido un punto de inflexión si se quiere en materia de probanzas lo que nos ha permitido agilizar muchos procesos y estamos en plena emisión justamente de todos estos certificados sabemos que justamente por el número de participantes que tuvimos que rompió con todas nuestras expectativas estamos en pleno proceso de emisión y les decimos a todas las personas que se queden tranquilos que hay nosotros estamos emitiendo las paulatinamente y van a recibir en sus correos información acerca de cómo es el sitio de descarga que también es algo novedoso y ampliamente de interés porque la persona simplemente con ingresar su DNI a posterior puede descargar y tener disponibles allí todos sus certificados entonces muchos de esos procesos que tal vez en un en primera instancia fueron para afrontar una situación de emergencia han llegado para quedarse y para instaurarse y para permitir agilizar pasos y para que la persona pueda lo más rápido posible contar también con sus probanzas estamos trabajando fuertemente en esta tarea en materia de capacitación algo que hay mucho interés y muchas inquietudes también así que queremos transmitirles tranquilidad en ese sentido en la unidad académica caleta olivia comenzamos el 2021 sujetándonos al plan de retorno nueva normalidad mediante este nuevo protocolo buscamos cuidar la salud de nuestros trabajadores y de toda la comunidad universitaria por eso se han dispuesto diversas medidas sanitarias y de prevención la entrada al edificio principal será por un único lugar el ingreso está dispuesto en la amplia puerta de vidrio que da al patio interno desde allí se accede a la primera área de desinfección donde los trabajadores y las trabajadoras deberán hacer uso de la alfombra sanitizante y tienen allí a su disposición alcohol en gel paños de papel y una solución de agua y alcohol 70 30 recordar que el uso del barbijo es obligatorio en todo momento luego al descender la escalera al pasar por las zonas de autotest deberás tomarte la temperatura puedes hacerlo en tu frente o uno de tus brazos y si no superan los 37 grados puedes seguir hasta tu oficina es importante ahora hablar de la limpieza y la desinfección de los espacios de trabajo tu escritorio siempre debe quedar desocupado sin papeles sin anotadores ni carpetas únicamente la computadora y antes de iniciar tu jornada deberás rociar toda la superficie y la de tu asiento con la solución desinfectante luego los paños que utilizaste los deberás arrojar al cesto dispuesto en la zona de sanitización es importante que recuerdes que tanto al llegar como al retirarte debes hacer los pasos de la desinfección de tu área de trabajo el ambiente debe permanecer ventilado y se deberán respetar los aforos de cada lugar evitando superar la cantidad de personas que en simultáneo puedan estar en ese espacio la salud es siempre prioridad te cuidamos, nos cuidamos plan de retorno, nueva normalidad unidad académica Caleto Olivia, Universidad Nacional de la Patagonia Austral qué va a pasar y cómo se está pensando mejor dicho la implementación de actividades que ya son tradicionales dentro de lo que es la propuesta de extensión en nuestra sede se me ocurre por ejemplo hablar del programa de extensión cultural y todo lo que tiene que ver con el taller literario que es uno de los más viejos que tiene nuestra institución de más de 25 años el mismo coro bueno, todas las actividades que digamos son las de participación numerosa y recurrente de parte de la comunidad año tras año y cuáles son aquellas que se van a ir sumando y cómo qué se prevé de acuerdo a estos protocolos que mencionabas a los que nos tenemos que ajustar se puedan ir desarrollando durante todo el año bien, hay actividades que tal vez pueden migrar rápidamente a la virtualidad y sobre las cuales no tuvimos mayores inconvenientes pero hay otras, como las que vos estás mencionando que pertenecen al programa de extensión cultural que siempre han promovido el encuentro presencial la reunión, el trabajo con el otro con el uso de la voz, con el uso del cuerpo en materia de teatro también y tal vez son las que el año pasado estuvieron más resentidas durante este año ya cada uno de los directores de estos proyectos llámese taller literario, coro, teatro están trabajando en propuestas concretas y diferentes a las tradicionales, a las que conocemos utilizando nuestros espacios al aire libre nuestro parque sin dudas que hasta mitad de año mientras el clima lo permita lo vamos a poder hacer entonces con la restricción de la cantidad pero cambiando la modalidad pretendemos utilizar nuestras instalaciones que por suerte nos permiten pensar en un espacio y en un ámbito diferente y en el caso del taller literario y de coro con fuerte sustento en la virtualidad y con encuentros presenciales pero esporádicos ya en nuestra sede algo que el año pasado directamente lo descartábamos entonces este año vamos a poder por suerte tener novedades sobre estos talleres esperamos poder hacerlo a fin del mes de marzo máximo primeros días de abril que es cuando efectivamente comienza el cuatrimestre recordamos que el 5 de abril comienza el cuatrimestre en materia académica y muchas de nuestras actividades tradicionales comienzan también en ese momento entonces allí nuestra oferta en materia cultural va a poder retornar de una manera distinta novedosa y esperamos que la gente también pueda recepcionarla y sumarse ahora hay otro punto que es también interesante destacar porque extensión no es solamente las actividades que se organizan de cursos, seminarios, talleres, capacitaciones para la comunidad en general y también para la comunidad universitaria sino que también hay muchas actividades y lo decía sobre los ejes que planteabas vinculación el trabajo con los docentes los proyectos de extensión y todo lo que hace al movimiento común, tradicional desde este núcleo que se produce desde extensión y vincula a los estudiantes a los docentes a la comunidad todo el desarrollo también de posibilidades de nuevos conocimientos y de poner en práctica todo lo que se va investigando y produciendo qué pasará con esa pata también con esa instancia de trabajo que vincula a los proyectos de extensión que se continúan presentando y que hay también seguramente muchos nuevos en carpeta y qué se viene o qué se puede ir adelantando sobre lo que se presume pueda llegar a ser este 2021 en esta materia Sí, sí los proyectos de extensión justamente es una vía que nos permite instrumentar el trabajo articulado y colaborativo fundamentalmente con actores del medio nosotros tenemos una modalidad que nos permite llevar adelante proyectos de extensión en todo momento y ofrecerlos a la comunidad una de nuestras áreas específicas para trabajar proyectos de este tipo es vinculación tecnológica nosotros el año pasado se pudieron firmar y llevar adelante distintos protocolos que le denominamos de manera interna que nos permite trabajar con distintos actores unos de ellos que bueno que fue el municipio por ejemplo hacia finales del año se renovó justamente el compromiso que tiene la universidad en materia emprendedora o en materia de PYME a través de lo que fue la renovación de la agencia de desarrollo la renovación de este acuerdo mutuo con el objetivo de poder atender justamente a esta franja dentro de la sociedad específica que ha sido la verdad bastante resentida en materia de pandemia justamente por todas las medidas que se han tenido que tomar en este sentido la verdad que todavía no lo estamos transitando pero cuando estemos en una instancia y en un escenario de post pandemia justamente va a ser necesario el trabajo con emprendedores para fortalecer la faceta comercial para poder trabajar con actividades que promuevan la asociatividad la articulación la alianza entonces justamente previendo esta instancia la universidad el año pasado a través del área de vinculación tecnológica firmó junto con el municipio el acuerdo que le permitió renovar y ya estamos igual también trabajando en este sentido junto con la agencia para poder redefinir estas acciones y junto con bueno decíamos el municipio y fundamentalmente organizaciones de la sociedad civil que son las que tienen mayor mayor esfuerzo en el trabajo hablo de las uniones vecinales por ejemplo también de las instituciones educativas y en cómo están pensando este retorno las capacitaciones muchas veces también permiten generar nuevos acuerdos y nuevos proyectos que trabajen este retorno con mucha incertidumbre tal vez para también otros niveles dentro de la educación hay otros proyectos que están también vinculados con el trabajo de articulación con otras instituciones en nuestra gran situación problemática dentro de la ciudad como es el agua generando distintas instancias y modalidades para el reuso de aguas y también para el trabajo junto con otras instituciones que permitan bueno justamente poder hacer también un trabajo conjunto en situaciones que son clave y son al menos en este momento se presentan como situaciones problemáticas para nuestra comunidad y en esta programación que también se incluye dentro de este año Zulma y también a modo personal cuáles son las perspectivas que tenés las las proyecciones que se pueden hacer y en esto bueno tratar de suponer algunas expectativas de lo que es el aporte importante que hace Extensión que es como muchos ya saben este puente que vincula a la sociedad con la universidad pública y gratuita Sí las expectativas están fundamentalmente orientadas a potenciar el alcance de la Extensión Universitaria nos insisto con lo que decíamos hace rato no solo nuestra región sino sin tal vez distinción de límites geográficos que nosotros podamos potenciar nuestro alcance que podamos ampliar la mirada del territorio que tenemos y que podamos también tal vez hacer digamos continuar optimizando nuestros objetivos de articulación con nuestros actores de la de la comunidad no entendemos tampoco la resolución de problemas de la comunidad o de la sociedad de manera independiente y de manera individual entendemos que se requiere de un trabajo conjunto en donde la universidad sea un actor que participa en conjunto con otro para poder atender estas demandas y estas situaciones que se presentan insisto como dificultades no como aquel que lleva la respuesta concreta y la solución sino como un actor que puede brindar sus recursos sus capacidades para ponerse en articulación con otros y resolver conjuntamente la universidad en este sentido pretende continuar trabajando en materia de extensión con las puertas abiertas con mucha flexibilidad y adaptación al trabajo con otros entonces nuestra expectativa pretende esto básicamente que potenciemos nuestro alcance que ampliemos nuestras miradas hacia el territorio y que podamos generar nuevos vínculos por último en lo que hace al equipo de trabajo y a esta nueva normalidad de la que tanto también estamos hablando cómo se están organizando cómo se van a ir preparando también para ir haciendo frente a esto que aparentemente puede ser un retorno paulatino no solo a los lugares de trabajo sino también en la atención en el cara a cara con la gente teniendo en cuenta que por estos momentos no estamos haciendo atención presencial o no estamos teniendo este contacto que tan importante hace a la relación de la universidad con la gente Sí, sí y al cual estuvimos habituados durante tanto tiempo Sí, efectivamente todo el personal de la secretaría se encuentra en funciones desde el primer día hábil de febrero nosotros estamos trabajando dentro de este plan de retorno a la nueva normalidad con diagramas que nos permiten atender a todas las demandas que ya están llegando por suerte a nuestros correos a nuestras vías de contacto nuestro principal medio de comunicación en principio son nuestros correos y a partir de la semana que viene se implementa el sistema de turnos el sistema de turnos es justamente aquel que nos permite atender de manera presencial las visitas pautadas la persona va a tener que generar nosotros luego a través seguramente del PCI se van a dar a conocer cómo va a ser esta vía para poder justamente obtener los turnos y que puedan visitar nuestra oficina y puedan realizar alguna consulta en general retirar los certificados que todavía tenemos en papel algo que desde el año pasado en adelante se van a continuar emitiendo de manera digital o gestionar los proyectos generar rendiciones eso es algo más bien interno pero que requiere de una atención personalizada se van a poder generar los turnos con días y horarios específicos para que las personas sean externas o pertenezcan a nuestra comunidad vengan con total tranquilidad a nuestras oficinas y puedan adaptarse a nuestro sistema de trabajo con protocolo por COVID bueno Zulma la verdad que nos pone muy contentos esto de poder hablar nuevamente con vos de poder tener este tipo de conversaciones más que nada porque la gente también se va preguntando y va queriendo saber qué va a pasar con las actividades de las que ya participan y hay muchos que hace muchísimos años están en el taller literario en teatro o en el coro o en cualquiera de las actividades o los docentes que están esperando propuestas que se estén desarrollando para poder sumar capacitación a sus currículums y también puntaje y bueno y esta relación que existe con la comunidad que es realmente muy importante y significativa afortunadamente no va a ser el último de los encuentros que tengamos sabes que siempre te comprometemos para cualquier otra posibilidad de contacto y de información que haya así que agradecemos siempre la predisposición y la disponibilidad para con nosotros para poder tener y poder llevar información a través de nuestro programa está bien muchas gracias agradecidos en realidad desde el área a ustedes que es uno de los eslabones con los que más fuertemente trabajamos la verdad es que sin comunicación extensión prácticamente no tiene posibilidades de implementación así que muchas gracias por el espacio por la oportunidad por siempre permitirnos comunicar e informar rápidamente porque a veces tenemos mucha urgencia en esto de la comunicación así que desde la secretaría siempre a disposición y gracias por el contacto bien vamos a informarles que vamos a estar distribuyendo los contactos de la secretaría de extensión los correos electrónicos y demás así que quédense todos todos tranquilos quiero enviarle un saludo muy grande y el agradecimiento a todos los integrantes del equipo de trabajo del programa de comunicación institucional también a los integrantes de la secretaría de extensión que estuvieron presentes durante esta transmisión respondiendo algunas de las inquietudes que hemos podido brindar en el día de hoy y por supuesto a los amigos del canal 2 Caleta Video Cable que también se hacen eco de esta transmisión y del espacio que tenemos los miércoles a las 2 de la tarde dentro de la pantalla de la televisión de nuestra ciudad que tengan todos un excelente fin de semana excelente jornada y nos encontramos dentro de exactos 7 días de la televisión de la televisión